La maleta en la cama preparando tu viaje Con ti que te doy la llena el alma coraje Con tu cara de mía se adivina el enfado Por más que renojes quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes guardar, si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si es que te he hecho daño te pido perdón Si es que terminar no puede verdad El amor siempre duerme y el momento muestra Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no debe guardar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale ¡Ey! 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 Si me dejas no vale, si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar ¡Vamos! ¡Eh!